La boda de lujo de Carlos Feria y Adri Latina Ya te enteraste que la mejor pareja de las redes se casó? Iniciaron diciembre con un cuento de hadas Frente a la brisa del mar con hermosos arreglos florales Música en vivo de lujo y hasta fuegos artificiales Pero lo más importante con un amor tan puro como el blanco de sus trajes Checa la hermosa vista con que iniciaron su día Al y como lo dijeron, Dios fue el organizador de toda esta celebración Pues para ellos hay solo una cosa que vale la pena Conocerse más y seguirlo haciendo por el resto de sus vidas Y es que si de verdadero amor estamos hablando, estos dos son el perfecto ejemplo Tan solo notar como sus miradas se pierden entre sí y más que suficiente Por eso teníamos que saber hasta el mínimo detalle de esta increíble unión Un mágico evento que inició a eso de las 6 de la tarde cuando Carlos recorrió la alfombra blanca hacia el altar junto a su mamá Y por supuesto imposible notar su increíble traje sastre en color blanco Con el que lucía genial Ni para qué negarlo, pero la mejor parte fue su reacción cuando vio a su futura esposa caminando hacia el altar Y es que la propia Salomé fue la que abrió paso a su mami Con este adorable vestido y su canasta llena de flores Sí, como toda una pequeña hada Y luego de esto, era inevitable no posar nuestras miradas sobre Adri Pues nuestra hermosa influencer hizo su gran entrada junto a su padre Con un precioso vestido blanco de encaje Y diversas aplicaciones de la diseñadora Natalia Arango Un vestido que generó impacto y que Adri supo combinar a la perfección Pero ya va, ya te conté cómo hizo para llegar Pues checa nomás este carrito de lujo Además, ¿quién me dice de sus votos matrimoniales? Ellos se juraron amor eterno Y se entregaron esas magníficas argollas para finalmente dar el Acepto, lo prometo Un día prometo, acepto Con un hermoso atardecer de fondo y con el mágico sonido de las olas Pero ni te creas, eh La celebración no terminó ahí ¿Y cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Porque después vino una fiesta en donde por cierto La mamá de Adri se llevó el ramo Y el tiktoker Jorge Salazar Se convirtió en el soltero más codiciado de la noche Ay Dios, aquí duraron hasta altas horas de la madrugada Porque obviamente, su unión merecía celebrarse por todo lo alto Iniciando con el tradicional brindis Y luego, luego con su primer baile de casados Pues con el tema volvían a ser de Carlos Vives Quiero casarme contigo Hicieron la apertura oficial de la pista de baile En esa fiesta no faltó nada Pues sus increíbles centros de mesa estaban repleto de flores Tenían los mejores postres de la ciudad Un glamuroso pastel de bodas de tres pisos El mejor show de cocteles, juegos artificiales y variedad de música en vivo Y es que contaron con grupos de vallenato de música cristiana De música tropical, salsa, merengue, dj en vivo y hasta mariachi En fin, todo un concierto privado La fiesta estuvo prendidísima Aquí no hay dudas Y ahora que lo sabes Coméntame si no te hubiese encantado asistir a esta boda Porque la verdad Se hicieron cargo hasta del mínimo detalle Vaya, parecía un verdadero cuento de hadas ¿A poco no? Tú lo hubieses cambiado algo a esa celebración Porque yo no O bueno, sí Que me hubiesen invitado Chicos, yo soy Alejandro Rodríguez Porque aquí les dejo mis redes sociales Hasta la próxima